¡Sí! Por favor, por favor Todas las brujas ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mamá, suerte! Tavo que están en el aire ¡Súper volumen! Tavo que están en el aire Tavo que están en el aire De noche y arte que la quería Sájame que la usa Bailen que los ojo sabres Que demonios canten Tavo que están en el aire De noche y arte que la quería Sájame que la usa Bailen que los ojo sabres Que demonios canten Tavo que están en el aire Fin Father Nací un pí canonical Hubiera aquí desde la hojera Hace años El estudio, el trabajo Tengo la manera でも no venger a mano Pregúntaselo a la frontera La luz cambia las cosas del sitio, yo lo hago quicito Los colos más ricos, sustancias, que me hagan gritar lo que no está escrito En los rincones ha sentido, hombres y mujeres mueren así de pasito Todo rápido, mojo el pejito, bendito bien le gana por un pico A quien engaña, me la ha metido en todo Porque es que el dinero es así de asqueroso Con flip y pejamos al trabajo tan poderoso No tengo dos poderosos, yo vete aquí Y paga la tarifa en el chacay Ya lo que echan en el aire, de noche y arte Que el aire a sangre, que la musa baila Que los ojos abren, que el demonio es bastante Ya lo que echan en el aire, de noche y arte Que el aire a sangre, que la musa baila Que los ojos abren, que el demonio es bastante Mátalo, mátalo Que el aire a sangre, que los ojos abren, 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 que el demonio es bastante Que el aire a sangre, que los ojos abren, 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 que los ojos abren Gracias por ver el video.